¿Qué carajo pasa con estos huevos de bichos que siempre me quieren tirar? Ellos no saben que yo soy clase aparte, papi. Yo soy NG, nuevo grupo 25 en el 81. Y esto va dedicado para todos sus soplapotes que se pasan por ahí ofreciendo gatillos, que se pasan por ahí tirando tiros al garete, tirándole a los chamaquitos, matando mujeres embarazadas. Dale, mi hermano, ven en el abuso ese que usted tiene. ¿Ustedes se creen que con eso usted es un calle? Usted no es un calle, papi. Ustedes no tienen nombre. Ustedes no la hacen. ¿Entiendes? Una de nuestras reglas lo dice bien. Claro, papi. Pero aquí, por este medio, yo no voy a decir un carajo. Simplemente voy a dar un consejo. Agárrense. Agárrense cuando le den un inocente. Agárrense en cabrones cuando le den una mujer embarazada. Agárrense en chorro de mamabicho cuando le den 9-9 por estar haciendo cosas que no son. Ustedes no componen un carajo. Chorro de combojo yo, el loco. Este es Jumpy. Este es Jantiel. Este es Jonathan, el loco. Mayagüel, residencial Yahweh. Siéntame en lo que tú quieras, lambe bicho. Que a todas estas me mato contigo, con quien sea. Y no me escracho, papi. Porque he corrido desde las menores en la federal. He sido líder, papi. Y el voto me lo ganó por ser humilde. Saludito. Y sigue. Saludito a Chule, a Guadilla. Saludito a Edwin Bacalao. Saludito a los difuntos. Melvin Salazar, Edgar Agustín. Saludito a Perú. Saludito a Barbosa de Sábalo. Saludito a Pañi. Saludito a Chapin. Saludito a Miguel. Saludito a Gente Buena, Dulce Labio. Trastallere, Colombo, Montileño. Saludito a los de Buenavista, La Chorra, Mineral, Broadway. Saludito a Vista Alegre. Saludito a Sábado Viejo, Sábado Nuevo. Yo, en Junete Piscine. Guiro Gatillo, Chunete. Saludito a Tibi, a Robin. Saludito a Ñame, Cuesta Las Piedras. Saludito a los de Río Crestal, Antonio el Loco. Saludito a los del Bronx, New York. La calle 167, Philly. You already know where it is. Money, money maker. Money maker, money maker. Money maker, bucheta. You already know. 25 en la casa. Nosotros no somos ganga, nosotros no somos una asociación, nosotros somos un grupo. O sea, tenemos vínculos con nuestros líderes para llegar a ser lo que somos. Hoy día. Si estemos desde 1981, esa es la que hay. Mayagüe, 100%. 100 por 35, 23 más 2. You already know. Es la que hay. Este es Jumpy, Jumpier. Corillo de Maya, sabe quién soy yo. ¿Entiendes? NG, la que, Arraña Pio, Mortality. El Corillo de la Minima, Mani, Marisol. Corillo, ya tú sabes. Representando la calle bien duro, papi, no nos quitamos. Tú sabes la que hay. Aquí Humildonki. Y no, saludito a Ratón, saludito a Anthony, hay miedo. Saludito a los del Yahweh, mi residencial hasta la muerte. Saludito del Cangri. Jonathan Jampier, Josué La Venta. Represento a Brufe el Underground Record. Nadie me va a quitar esto. Tú sabes que yo soy el aguacero con la AK-7. Cuatro, pa' matar a estos huele bichos que se están guían de gato. Y lo que son para mí son unos novatos. Otro, bato, óyeme, levato, aguántate la bocota. Si no quieres que te caiga del cielo un par de gotas, como la jota. Siempre estoy listo para dar y recibir y listo pa' morir. En esto yo no me quito, no soy infantil. Tú eres de mandarín. Se nota, papi, que en la lista tú vas a estar sí o sí. Jampi, corriendo la tujeta. Desde cuesta, desde la chorila mineral que te cuesta. Ser humilde y respetar. Cuando vayas a tirar, mira bien a qué le vas a tirar. No ves que el techo no es de cristal. Es de cemento, papi. Llegaron los muertos y vivos. Donde estamos siempre los cementerios representamos. La papi, que laquea y no nos pasamos. NG, bateando como Clemente. El garete, tira tú la tumba pa' que tú veas cómo se meten los culetes. Siempre lo que tengo es lírica pa' darle el envidio a su fuete. No te mentires que el negocio yo no me quito. Soy un minete y es de la muerte. Cantante matando el flow, brillando el flow. Tú sabes quién soy yo. Me conocen en los caceríos como Jonathan el Loco. Demente de la calle, sigo sin clemencia. Tirando duro pa' esta competencia. ¿Qué competencia? Ustedes no son competencia. Yo sigo en mi ciencia y tú en tu religión. Sigue esperando a Cristo Lambón. Que yo aquí sigo esperando a mamá. Es la que se dio un pan pan y después se fue bien lejos. Mírame en la cara si me miran en el espejo. Y en la cámara me tiró un selfish. Y tú te crees que yo soy un pescao. Estás bien equivocado. Cuidado, guau, guau. Cuidado, guau, guau, guau. Así que dice Goku. Y yo te la pongo en la china. Me quetrefe. Te crees jefe. Y estás equivocado o aquel cacique soy yo. Delani, lunático. Jumpy, maniático. Jefe de la jefe. Te cuidado que en la boca te va a dar el pe. Si sigues hablando peste. Maya, huelaria, hueste. Nosotros representamos lunatic. You know, el maniático. El automático. Tirando duro para los que siempre están hablando. Patia. Que les voy a meter la amarilla. Si siguen la que brilla. La que endulce. La que envicia. Papi, oro, con verde en la casa. 1993. Este chamaquito está ganando cati, cati. No voy a decir mucho. Me voy, papi. Dios quiere corazón. Maya, voy en la casa. Me despido. Ustedes me conocen ya. El Jumpy. Jonathan. No te gusta. Bloqueame. No te gusta. Saca la alma. Y matame el alma. Papi, calma. You got a dream. I got a dream. You say goodbye, bye, bye. A pretty to represent, you know me. Mi mamá. Desde el cielo, man. Ah, woo. Woo, woo. Jumpy. Y matándolo, matándolo, castigándolo duro, duro. Matándolo, matándolo, castigándolo duro, duro. Me quedo con todo esto, matando el mudo, mudo. ¿Qué te creíste? Que no te iba a pillar con el madero. Te voy a dar respeto a papi. Que es por el pel que te lo voy a sacar. El Jumpy de la 1665. My, my. El peligro manidoso, siempre el mambozo de los barbosos. El que tira duro pa' que goza. Mi gente sabe que yo soy el oso. Por el que cada vez que canto, los viene a matar. El tumba al fronte. El tumba al fronte. Cumirle corazón. Si te me guía el lambón, choco, po, po, po. Aquí llego, Jumpy. Tú eres bien lambón. Me hablas peste por Facebook. Y de verdad que si de frente me ves, te vas a cagar en la ropa. Y después, ¿qué vas a hacer? No, 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 no pueden parar. No, 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 no me pueden parar. Jumpy, Jumpy, Jumpy al 25. Corazón, no vengas a tratar. Sabes que este te la va a pegar. Si tú te levantas otra vez, te la vuelvo a descargar. Es que tú sabes que te vas a cagar. Con Jumpy, Jumpy al. Tú no puedes jugar. Más duro, más duro. A la lírica le voy a dar. Y que vengo matando, cantando, gozando el estilo. Sigo tirándome tres posterimas. Te tiro mi ritmo. Sabe que no te intromesca, porque tengo la música que te hace que te crezca Y no pate conmigo papi, porque yo tengo el estilo que viene matando, cantando, usando el estilo que sigue acabando Música rápida para que tu puedas entender Que tengo el estilo de este intro, voy a poner Que tú no pate conmigo papi, tú no puedes entender Que vengo dilando el lírico a través del Yahweh Para que sepa mami que tú lo puedes mover, la tiñón puede detener El cemeterio está hecho para todo el catálogo que trata de invitar conmigo también Así que está desde el medio que te puede pasar otra vez la parrea Así que te sigo entro, el tirando un troll, turo conmigo Y me espumo un blog y sigo acabando matando Y tú sabes que tengo el estilo que sigue acabando, tirando, sumando, matando No pate conmigo me lo están mamando, siempre estoy chupando, hablando mierda No pate conmigo, sabía que te saludo con el que le llama Mamá, guandana, no pate conmigo papi, temor, no a tan guán Que no pate conmigo, tienes que entender El negocio conmigo, tú sabes que no puedes comprender Este jumpy capón es el que le viene a meter Sura pa' atrás, baby Nos despedimos con el corrido que dice Soy de Mayagüez, 100% eso cabrón Con el puño bien adelante, 25 corazón A ti si te explotamos, eso no lo dudes A ti si te matamos, tu gente tiene que hacer buche, buche Si capta en mi lengua, yo te partí Jumpy pa' ti 25 Ña 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 ña